¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo. Antes de nada me quiero presentar, si todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Xuxa Rojas. Y desde aquí me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal en el botoncito rojo. Este de aquí abajo que pone suscribirse. Así que cada vez que yo suba uno de mis vídeos no tendréis que buscarme. Os llegará al instante, sobre todo si tenéis pulsada la campanita que hay al lado del botón de suscribirse. Bueno, vamos a comenzar con el vídeo. Ya sabéis que ya estamos en verano, a lo mejor muchas de vosotras ya estáis de vacaciones. O os queda poquito o a lo mejor ya las habéis tenido, porque no todo el mundo tiene las vacaciones en julio y agosto. Pero bueno, de todas formas queda todo el verano por delante. Y hoy os quiero enseñar de nuevo unos bikines súper bonitos, súper bonitos, de Cupsi. Que ya sabéis que hace más o menos un mes os subí un vídeo y sé que os gustó muchísimo. Sé que muchas de vosotras os pasasteis por los enlaces, os metisteis en la página web. Ya sabéis que os voy a dejar un código de descuento aquí abajo en la cajita de información. Por si os gusta alguno que tengáis un descuento a la hora de comprarlo, que eso siempre viene bien. Pero deciros que todas aquellas personas que a lo mejor ya habéis comprado alguno, porque sé que alguna ha comprado porque me lo ha dicho. Sé que habéis quedado súper contentas con la calidad. Tenéis diseños para todos los estilos, son muy bonitos, la verdad es que sientan muy bien. Y sobre todo lo que os acabo de comentar, son bikinis que tienen súper buena calidad. Que os van a durar perfectamente dos temporadas sin que se los queden así anchitos o desbocados o lo que sea. Que eso es muy importante. Y encima vais a ver que hay de todos los colores, de todos los estilos y de todos los gustos para todas. Entonces si queréis lo que voy a hacer es enseñaros los que yo he cogido en esta ocasión. Y luego después os enseñaré cómo quedan puestos, que sé que eso os encanta para haceros una idea de cómo quedan. Vamos a empezar si queréis por este. Antes de nada deciros que mirad en qué bolsitas más chulas vienen. La verdad es que son bolsitas muy bonitas. Llevan el cierre este de aquí hermético, que nos puede venir muy bien para guardarlas en el cajón, para llevárnoslo de vacaciones y que nos ocupe menos sitio. Y luego el diseño de la bolsa, pues ya nos dice mucho que está muy chulo, lleva aquí el logotipo de la marca. Y la verdad es que viene muy bien. Vamos a comenzar. El primero que os quiero enseñar es un bañador, me he pedido un bañador. Ya sabéis que los bañadores ahora están súper de moda. La verdad es que hay bañadores preciosos. Entonces en esta ocasión he cogido este de aquí, mirad qué chulo que es. Lleva aquí dentro las calzuelitas estas. Tampoco lleva algún relleno excesivo. Pero vamos, si vosotras queréis ponerle más o si lo queréis quitar, lleva aquí la abertura esta para poderle poner más o menos. Eso ya va al gusto de cada una. Es así, es como si fuera en triángulo. Luego lleva el detalle este de aquí, que son estas aberturas, que luego juntan con la parte de abajo del bikini. La parte de abajo es en un color blanco y negro a rayitas, que la verdad es que queda súper chulo. Y luego la parte de atrás es así bastante escotadita. Y lo mejor de todo es que lleva aquí los tirantes estos regulables, que ya sabéis que si no son regulables no a todo el mundo le vienen bien Entonces es este de aquí, ahora os lo voy a enseñar como queda puesto y vosotras ya veis si os gusta o no. Bueno, volviendo al siguiente bañador, deciros que este se lo he pedido para mi madre, porque la verdad es que ya me mandaron unos cuantos en el otro vídeo y realmente yo tampoco, os digo la verdad, tampoco necesito tantos bañadores ni tantos bikinis. Entonces pedí una tallita más para mi madre, porque el que os acabo de enseñar es una talla M. Ya sabéis, para todas aquellas personas que me conocéis que yo estoy delgadita, pero realmente soy bastante alta. Y en el otro vídeo sí que es verdad que os saqué alguno de la S y yo notaba que me venía pues un poquito justo. Entonces en esta ocasión he cogido M's y este que es para mi madre le he cogido una L. Es un bañador también, porque a mi madre le gustan más los bañadores que los bikinis, pero ya veréis qué chulo que es. Es este de aquí, es súper bonito, lleva la parte esta del pecho con las rayitas marineritas en blanco y negro, luego lleva las calzuelas estas más duritas, estas sí que creo que no se pueden sacar, llevan así ya la forma del pecho, que también va a recoger bastante porque lleva un aro debajo. El que os he enseñado anteriormente no llevaba aro, pero este sí que lleva. Los tirantes son del mismo color, en blanco y negro. La calidad es súper buena, os lo digo de verdad, o sea, son bañadores que merecen muchísimo la pena, porque la calidad no tiene nada que envidiarle a cualquier bañador que nos podamos comprar en alguna tienda física así de buena calidad. Es este de aquí, luego lleva el estampado este en negro con unas naranjitas y unas hojas. La verdad es que es muy chulo, la parte de atrás es así más normalita, ya no es tan descotada, por si no os gusta que sea muy descotada, y el tirante sigue siendo regulable, que eso es lo que os he comentado, viene fenomenal para ponerlo a nuestra medida. De todas formas, este intentaré probármelo yo ahora, a lo mejor me viene un pelín grande, pero para que os hagáis a la idea. Yo a mi madre le he cogido una talla L. También os quiero comentar que vais a tener una tabla para que vosotros os podáis medir, y deciros que la tabla es súper real, no a lo mejor como en otras páginas que a lo mejor te metes, te mides más o menos y luego cuando te lo traen, pues no te viene o te viene enorme. Deciros que si os medís bien, la tabla es muy real. Yo la primera vez me cogí una S y a ver, no me estaban mal, pero en esta ocasión he pedido una M y creo que me están un poquito mejor. Entonces miráis la tablita, lo ponéis ahí, y luego aparte si queréis también al vendedor le podéis decir vuestra altura y vuestras medidas, y el vendedor verá si lo habéis cogido bien o realmente necesitáis una más o una menos. Luego contestan enseguida a vuestras preguntas, y en una semana y media, más o menos semana y media, dos semanas, los podréis tener en casa sin ningún problema. Bueno, pues me pedí este bikini, a ver qué os parece. Es en este estampadito de aquí, es en un blanco, pero luego está así como si fuera desgastado, también con azul o destintado, como lo queráis ver. La verdad es que es así en triángulo y ahora este estampado se está poniendo muy muy de moda porque yo lo he visto en un montón de camisetas, de vestidos y de todo. Es como si lo hubiéramos metido en lejías realmente. Es así en triángulo, luego lleva también las esponjitas dentro, lo mismo, si queréis sacarlas, pues simplemente lleva aquí el huequecito, la sacáis, y si queréis poner otras un poquito más grandes o más pequeñas, no hay ningún problema, o directamente si no queréis llevar nada. Luego la parte de atrás está muy chula porque lleva el detalle este, en vez de ser un broche, lo que lleva son las cuerdecitas estas, para que lo ajustemos a la espalda. Los tirantes son regulables también, como todos, y luego ahora os voy a enseñar la parte de abajo para que veáis cómo es. La parte de abajo es bastante sencillita, es esta de aquí, pero ya os comenté en el otro vídeo que a mí me gusta más este tipo de braguita que no la que va atada. Para mí la que va atada me parece súper incómoda porque desde el momento la llevamos bien, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero conforme van pasando las horas parece que se nos va desatando, o se nos queda más fofa la braguita. Entonces a mí me gusta así porque sé que va a quedar más entallado. Es una braguita normal, bastante ajustadita, y el estampado es el mismo. O sea que la verdad es que este bikini también está súper chulo y os lo recomiendo un montón. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? La verdad es que yo lo veo súper chulo y sobre todo con el estampadito ese descolorido me ha encantado. Ahora os voy a enseñar otro que creo que este es mi preferido, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Es este bikini de aquí, más o menos, si podéis observar, es muy parecido al otro, pero luego la parte delantera, en lo que es la parte del pecho, lleva estas cuerdecitas así, que más que cuerdecitas pues son unas tiritas elásticas, que son muy chulas, a juego con lo que va también atado en la espalda. Este por ejemplo tampoco lleva broche detrás, es para atarlo, pero os aseguro que queda súper ajustadito, ahora lo veréis, y encima me ha encantado. Sobre todo con el detallito este de aquí. Os vuelvo a decir lo mismo, la calidad es buenísima, porque no podéis tocarla pero es bastante gordita, o sea que está muy bien. Y luego deciros que este tipo de bikini tiene un secado súper rápido, porque los del vídeo anterior que os enseñé ya me he puesto alguno, y no he tenido ningún problema, enseguida se me ha secado. Luego la parte de abajo mirad esto. Si os dais cuenta el estampado es así de flamencos, pues muy veraniego, blanquito, con los flamenquitos y naranja, pero la parte de abajo es reversible. Así se puede decir que tenemos dos bikinis en uno. Si queremos llevar por ejemplo la parte de arriba así, y luego lo de abajo así tipo marinerito, nos va a combinar igualmente, porque si os dais cuenta las cuerdecitas llevan el mismo estampado que la braguita. Entonces es una buena opción, pues si por ejemplo solamente os queréis comprar un bikini, sabéis que con este tipo de bikini va a ser como si tuvierais dos. A mí realmente he puesto, creo que me gusta más todo igual, pero el día que me canse pues ahí le doy la vueltecita y ya está. De este también he cogido la M, bueno realmente he cogido de todos la M menos el bañador de mi madre, que es una L, porque ella necesita una L. Y la verdad es que me queda súper acoplado y si queréis verlo, vamos para allá. Ahora llegamos con el último bikini que lo tengo aquí, que la verdad es que también es súper bonito, es este de aquí, es en una talla M como os he comentado. Es este de aquí que lleva los volantitos, que la verdad es que luego por ejemplo esto, si queréis ir a tomar algo en la playa o en la piscina o lo que sea, simplemente os ponéis un vaquerito o lo que llevéis y vais a ir monas, y ya no os tenéis que cambiar la parte de arriba también. Es así con volantitos, pero luego deciros que también lleva las cazuelitas por dentro. La verdad es que lo vi muy chulo, a lo mejor es un poquito más aparatoso este bikini, pero de volantes, no tenía ninguno, lo vi y me gustó, porque es en un tono así naranja clarito con los lunares, que ya sabéis que están súper de moda, y luego en la parte de abajo es una braguita de estas de tiro alto, estas de aquí, a ver que lo ponga bien para que lo veáis. Así a simple vista a lo mejor os parecerán unas bragas enormes, pero tenéis que tener en cuenta que luego las braguitas estas suben hacia arriba. Ya sabéis que este año, aunque el año pasado ya empezaron también a llevarse, están súper de moda los bikinis de tiro alto. A mí realmente os digo una cosa, me gustan más las braguitas normales de toda la vida, pero como realmente tenía que coger cinco y de tiro alto solamente cogí uno en la otra ocasión, me apetecía coger uno así. Realmente este bikini pues tampoco sé si me lo voy a quedar, chicas, igual se lo regalo a mi hermana, que a mi hermana le gustan mucho los de tiro alto, porque es lo que os digo, a ver, yo ahora mismo tengo muchos bikinis con todos los que me han ido regalando, y no veo una tontería tenerlos ahí guardados cuando a lo mejor a otra persona le pueden venir bien. Entonces pues eso, es este de aquí, con el top este, si lo podemos llamar top así de la parte de arriba. La verdad es que tiene mucho movimiento, todos con el forro como os he comentado, y por si no os gustan las calcolitas que lleva dentro, poderlas sacar. Vale, pues ahora mismo ya no tengo ninguno más, la verdad es que en poco tiempo os he enseñado pues creo que nueve. Os dejaré ahora al final del vídeo también el otro vídeo que hice de Cupsi. La verdad es que estoy súper contenta de poderos enseñar todos los bikinis y que veáis como quedan, y sobre todo deciros eso, que si os gusta alguno vais a tener el enlace directo de cada uno, aquí abajo en la cajita de información, para que pinchéis, veáis lo que valen, cómo le queda la modelo y todo eso. Aunque más o menos, viéndomelo a mí, os podéis hacer una idea, pero lógicamente no me va a quedar como la modelo, eso está claro. Pues venga, me voy a despedir, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar también el enlace a mi Instagram, aquí abajo en la cajita de información, por si me queréis seguir por allí también. Simplemente vais, pincháis y ya podéis seguirme desde allí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!